La banda también tuvo un hipódromo. Este dato quizás no sea conocido por todos. El hipódromo bandeño se levantó en terrenos del actual Tiro Federal Argentino, muy cercano al cementerio La Misericordia y de las vías del ferrocarril central argentino, y existió hasta el año 1936. Su creación fue por iniciativa de la sociedad rural. Frente a la tribuna del hipódromo y a escasos metros de ella, se ubicaba por ese entonces un palco donde se reunía la comisión de carreras y a 50 metros estaba ya la línea de llegada. El juez de las carreras era designado minutos antes por el comisario departamental. En ese predio se llevaron a cabo varias carreras cuadreras, otras de 325 metros, 600, 700 y hasta 1.000 metros. Ahora bien, Marcelo Ábalos contaba siempre que su padre, el doctor Víctor Ábalos, trajo desde Buenos Aires un pura sangre, al que pasó a llamar el césped. Este caballo mantuvo en el año 1928, con una yegua denominada Fripona, propiedad de Daniel y Clama de Serrera, una carrera que despertó la atención de los bandeños, constituyéndose en un verdadero acontecimiento social. ¡Gracias!